¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién tú te la pintó? La quietud de todo y el delfinar Y esa luz de olvido, y el concierto de ti Y el camino herido de azul y soledad ¿Quién será que una vez te encontró como sos Y logró comprender tu color? Y el mar que no fue, yo no sé la fe Te compré una tarde, paisaje lejano El marco dorado y el temo tuyar Te colgué en el muro, frente a su retrato Frente a su retrato que ya no está más Tal vez por eso, que recién me angustiando Sintiendo tu hielo Porque aquella con su olvido Hoy le ha abierto una gotera Perdido Como un duelo que la asombra, más la boca y más la nombra Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar ¿Será que es una estrella? ¿Será que es mentira? ¿Será que es comedia? ¿Será que es divina? A vida da atriz Se alundia despencar do céu Y si o pagante se exigir a impens Y si o marcanjo passar o chapéu Y si o pudés entrar Una suavida Casmines en el pelo y rosas en la cara A rosa caminaba La flor de la canela Derramaba lisura y a su paso dejaba Aromas de mistura que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda Menudo bien la lleva Por la vereda que se estremece A ritmo de su cadera Recogía la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba Del puente a la Alameda ¡Suscríbete al canal! Bruna, Bruna, nació María Y esta lacuna nació de día Tendrá fortuna Bordará la madre Su vestido largo Y entrará a la fiesta Con un traje blanco Y será la reina Cuando María cumpla quince años Te llamaremos Negra María Negra María Que abriste los ojos en carnaval Que lindo Que yo me acuerde De Don Jallera Cantando Que así Le gustaba al hombre Lo nombren de vez en cuando Que así Le gustaba al hombre Le gustaba al hombre Le gustaba al hombre De Don Jallera Que así